De ninguna manera se llevo de tus hombres a que controles mi cuerpo y mi corazón no obedeceré las órdenes que tú me ves ¡¿Cómo están insectos?! ¡Levanten la mano los seguidores de Vegeta! ¡Los seguidores de Goku! Seguridad, no hay que levantar una mano con la mole. Oigan, qué honor, qué maravilla estar en la mole después de tantos años. Porque deben saber que nosotros estuvimos en la mole cuando la mole no era la mole. Era el Molique. Era una cosa muy chiquita. El gimnasio Juan de la Barrera, ahí en la mujer política. Y ahí empezamos, porque el arquitecto Nacho nos habló, nos convenció de estar ahí. Y ahí empezamos, no teníamos mucha idea de las convenciones y nada de esto. Y miren lo que pagó la mole, maravilloso. Bueno, que quieren saber la noticia sobre la nueva sala de la mole. Pues hoy, aquí, en la mole, y solamente porque tiene 27 años, quiero decirles la noticia. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Hoy, siendo... ¿Qué es? ¡Sí! 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 Hoy, aquí en la mole, voy a decir la noticia de una vez por todas, porque ya no lo puedo guardar esto. La verdad es que quiero compartirlo con ustedes. La noticia es que todavía no sabemos nada, pero seguramente no vamos a saber muy pronto nada. Oigan, y ya sé que acá les digo que va a haber una sesión de preguntas y respuestas y todo esto. Pero yo quisiera decirles, porque esto siempre lo preguntan y me voy a anticipar un poquito. Nos preguntan de las anécdotas que hemos tenido, ¿no? En el doblaje y tal. Bueno, yo creo que ustedes más bien quieren saber de las anécdotas que hemos tenido en los viajes, ¿no? Porque hemos viajado juntos por 27 años, más o menos, ¿no? Y, no sé si conocen a este... a este muchacho, eh... Mario Castañeda. ¿Sí lo conocen? ¡Sí! ¡Ah, ok! Yo pensé que... Bueno, Mario Castañeda y yo hemos viajado más juntos que con nuestras respectivas esposas. Que han sido van a estar. Pero bueno, un día estábamos en el aeropuerto de Panamá, formaditos así para tomar un avión. Entonces, estamos a punto de salir, ¿ya? Y, de pronto, se acerca una oficial de policía del aeropuerto y nos dice, ¿Ustedes son las voces, verdad? Sí, nosotros. Eh... Acompáñenme, por favor. No, pero es que el avión está... ¡Acompáñenme, por favor! Ahí vamos por la oficial de policía de Panamá, por todo el aeropuerto de Panamá, que es un laberinto de 128 salas, no sé cuáles son. Y ahí vamos así, se abrían puertas, se cerraron puertas. Llegamos a la última puerta. Se abrió, y lo primero que vemos enfrente de nosotros, es un letrerote que decía Interpol. Y le digo a Mario, pues, ¿qué te trataste de Colombia, Mario? Y entonces, no, pues ya los agentes se quitaron así los... ¿No? Y dijeron... ¡Ah, no, no, no! ¡Tómese la moto! Oigan, pero es que el avión está a punto de salir. Ese avión no sale si nosotros decimos que no sale. No, 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 no! Dijimos, ok. ¿Y cómo nos reconocieron? Ah, estábamos viendo las cámaras de seguridad de la aeropuerto. Y dijimos, ¿qué viva por ahí? Ok, perfecto. Y ahí vamos corriendo con la mujer de regreso, por supuesto, no por todos los pasillos, ¿sabes? Pero ahora van a tomar el avión y ya viendo los pasos, van a decir, ¡páyanse, quítense ustedes! ¡No, señores! ¡Oigan, pero una señora en silla de ruedas! ¡No, pasen ustedes! Y bueno, como esas muchísimas... Bueno, una vez, en Chihuahua. En Chihuahua. Una convención muy grande, muy bonita. Y de pronto estábamos firmando y firmando y firmando. Y entonces entraba la gente por un lado, firmábamos, salía, pero de verdad había tal gente que lo hacíamos muy rápido. Y entonces llegó de pronto una urna. Una urna. Y yo le dije, oigan, no sean payasos. Una cosa es que estemos aquí disfrutando, pasando un rato a hablar, pero esto ya es de madre, que nada más falta que me digan que hay un muerto allá adentro. Pues se me acerca un señor y me dice, disculpe, son los restos de mi hijo, se mató el jueves en un accidente y lo único que quería era que mi hermano. Me volteaba con Mario y decía nada. Pero aquí, por favor. Y firmamos la caja. Donde las cosas más extrañas las que queríamos pasar de ti. Y bueno, ya sé, ya sé que ustedes ya saben qué personajes tengo, ya saben que estuve de padre de familia, que fui hermes de Futurama, que fui yo, que soy Batman. Bueno, yo no soy Batman. Pero las voces de varios Batmans. Y eso, evidentemente, pues si ustedes lo saben, pues ya no les puse ni el video ni nada porque me miran para qué. Pero, hay algo que no saben. Que esta fama que nos ha dado Dragon Ball, esta, digamos, exposición ya al público, nos ha generado también que se acerquen muchas marcas reconocidas en México y en el extranjero. Pero sobre todo en México me llamó una. Y no lo voy a decir porque todavía no se hacía la campaña, pero quisiera compartirlo porque es una marca muy importante, algo muy icónico. Además, o sea, de verdad es que... Yo hasta le dije, pero de verdad quieren que yo, que yo quiera que participe con ustedes porque... Sí, sí, no, por favor, porque no. Esto va a usar a la marca mucho más. Bueno, está bien. Entonces me dieron permiso. ¿No? Dije, oye, voy a ir al amor y puedo decirlo, sí. Entonces me dieron permiso para poder hacer... Pues cómo va a quedar más o menos el comercial, ¿no? Y más o menos quedaría así. Claro, con la voz de mi gente me dijeron que no es cierto. Y el comercial quedó así. Se compran colchones, hielo viejo, refrigeradores, o todo el hierro que tenga. No sé si funciona la campaña. Yo creo que podría funcionar. Oigan, y ahora también siempre yo estoy pensando en conectar con el público más joven, con las nuevas generaciones. ¿No? Porque, claro, Dragon Ball lleva ya tres generaciones o cuatro, ¿no? O sea, los pequeños que ahora son grandes, ¿no? Que ahora tienen este poder adquisitivo y vienen a la mole y se gastan todo su dinero. Y se quedan sin comer, pero no importa. Y luego los intermedios, que son los que eran los hermanitos más chiquitos que veían Dragon Ball. Y luego ahora los niños, ¿no? Entonces, quiero conectar yo con estas nuevas generaciones. Y de pronto dije, un día en una convención me topé con que estaba un concurso de freestyle, de hip hop, ¿no? Y entonces yo dije, oigan, a ver cómo está esto, y lo vi. Y dije, bueno, podría yo a lo mejor intentar conectar con el personaje ya en un plano más novedoso, ¿no? Y en ese momento les dije, ¿me dan permiso? Y me dijeron, sí, y yo quisiera decirles lo que hice esa vez, a ver si funciona, ¿no? A ver cómo lo oye, pero sí quisiera que me ayudaran un poco con esto del beatbox, ¿no? Si pueden ayudarme, por favor, para inspirarme en esto del... ¿no? ¿Qué pasa? Se oye como serpiente del... Creo que no, sería un fracaso. No, no importa. Pero bueno, dice más o menos así. Soy Vegeta Vegeta y el príncipe Saiyajin. Si tú te me acercas, te doy un patín. Ahí viene Kakaroto. Se creen muy fuertes. Si me vean los ojos, allá va la muerte. No sé por qué siempre los hip hoperos no hacen así, como que hay algo en el piso. Siempre me preguntan. Pero bueno, hoy aquí en La Mode tengo una sorpresa para ustedes. Mario Castallera se va a quitar la roma. No, no sé. No, tengo una sorpresa para ustedes. Tengo un video que preparé para esta ocasión. Entonces quisiera que viéramos este pedacito del video. Se van a acordar de que se trata por eso una escena icónica de Dragon Ball. ¿Tenemos preparado el correntiante? Corre el video, por favor. Que somos unos imbéciles. Que somos unos imbéciles. El único imbécil que hay aquí es Kakaroto. Eso les pasa por confiarse demasiado a su fuerza y no saber aprovecharla correctamente. Silencio, ese es el maladito que tiene Kakaroto. Oye, álmate vegetar. Te dije que tú tenías la mitad de la culpa. No tienes poder expresarte mal de mí. Cállate. Gracias a tu tontería necesitamos hacer la función una vez más. Pues vamos a hacerla de nuevo y asunto arreglado. Y no acepto. ¿Y entiendes lo que eso significa? ¿De qué hablas? ¿Se trata de algo grave? Debes de hacer esa cosa y me cuento. Señor, me encanta el absoluto. Ok. Ya vieron la escena icónica de gente. Vamos a parar el video, vamos a retroceder ese video. Y vamos a quitarle el sonido. Y lo que va a suceder en este momento es un doblaje en vivo. Porque el muerto estaría un poco más difícil. Pero bueno. Ok. Para eso, antes que nada, quisiera yo que pasara un voluntario. Una víctima que quiera pasar. Yo lo voy a escoger. Levanten la manita. Yo lo voy a escoger. A ver tú. A ver, vente para acá. Vente para acá. Aquí conmigo. Hacer el... Digo este. Aquí conmigo. Gracias. Vente de este lado. Y, por supuesto, que ustedes vieron qué personajes estaban en el video. ¿Verdad? Bueno. Pues en este momento, quisiera yo presentar a alguien muy especial. Muy querido. Yo, es que me dijeron, oye, hay que traer a algún actor famoso, ¿no? Y dije, pues ahí va a estar Tenoch. Perdón. Pero Tenoch, no. Me cobró mucho. Entonces dije, por favor. No. No. Pero quisiera... Quisiera presentar en este escenario, por supuesto, a un ser que además de ser un amigo, es un querido ya parte de mi familia absoluta. Entonces reciban, con un fuerte aplauso en este escenario, al señor Mario Castañeda. ¡Nosotros, no! ¡Nosotros, no! Ya te oí cantando tu cancito. ¡Nosotros! Muy... cantantito, ¿no? Pollo Creo que la puedo subir a Spotify mañana No sé Habría que ponerle algo más No No, sí Los otros no me ponen Pero si tú terminas de cantar y yo diría Vegeta, begueta, ya quita esa jeta La verdad es que parece que así suena bragueta Pero es que dicen Hay que si dicen Vegeta, begueta, ya no hay Callatela, mucha mucha Bueno Bueno, se va a tratar de lo siguiente. ¿Cómo se llama? Digo, pregunto sus nombres para que cuando estén en YouTube, el lunes, y según el de ustedes, ya viste de qué se trata eso. Aquí está Goku, aquí está Bebeta, y tú vas a tener que hacer la parte de dragón. ¿Estás listo? ¿Prevenido? ¿Necesitas otro micrófono o con ese? ¿Lo con ese? ¿Listo? ¡Corre video, por favor! Te cogieron demasiado. ¿Qué? ¿Qué, Nico? ¿Ya viste que se ha roto? Está moviendo la boca, pero no habla. ¡No ha sido nada! Ahora te lo voy a destruir. ¿Por no con qué ha hecho esto? ¿Qué, Nico? ¿Qué le pasa? Yo creo que se jugó esa semillita, se repite. Bueno. ¿Tú lo sabes qué? Es que habla como reggaetonero. La verdad, no se repite nada. ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, ¿tú sabes que odio al reggaeton? ¿Cuál puedo decir? Tú lo sabes perfectamente. Yo lo sé, Bebeta, pero la verdad es que tienes que calmarte. ¿No te gusta, pues? Yo no tengo la culpa. Sí, no tenía la culpa porque me lo pusiste el otro día. No te hagas a ti si te gusta. Bebeta, ¿por qué te me acercas tanto? Pues cálmate. ¡Ay! ¡Odio que no pones ese de que no! Bueno, ¿todas, señoras? ¡Buenas, chicas! ¿Qué más? Oigan, pero que sea por voluntad propia porque no lo le entienden, ¿quién quiere pasar y decir? ¡No! ¡Alla, tú! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Un pequeñuelo! Aquí tenemos una víctima. Tenemos una víctima. ¡Vente para acá! ¡Eso! ¡Rápidamente! ¡Vente de este lado! ¿Cómo te llamas? Láncelo Láncelo, si le dijiste a tus papás que te llegaran a la urgencia, ¿verdad? Ahorita porque te veo un poco... Estás bien, todo bien, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Ocho ¡Salviendo, por favor! ¡Atención, Jorge! ¡No te brindas! Bueno, voy por... ¿Estás listo? Sí Preventido Preparado Obnubilado No utilices palabras que no se entiende, carajo Bueno, no importa ¿Cuánto video, por favor? No confiar en los comentarios Ay, ¿qué dijo? No le entendí nada ¿Tú le entendiste algo, cacaroto? Parece que se volvió un niño Ay, parece un pentíbulo No, parece doblaje de China Hablan de escasista De hecho, todo, ¿no? Pero la verdad, cálmate, neguita No te pongas así Te pongas por todo Cálmate, por favor ¿Sabes qué? Es de odio cuando me confunden Además, no se rasuró la espalda ¿Ya viste? Esos pelotes ahí No, son esquivillas Pero la verdad es que ya estaba viendo El dermatólogo Y parece... Ay, sí ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo tonterías No, ¿sabes que tú también tienes esquivillas? ¿Ya te viste la espalda? Sí, pero los de Brasil han salido La verdad es que yo siempre quise ver qué sucedería Y te lo dije muchas veces De qué sucedería si hiciéramos esta versión Pero el doblaje chilando No sé, podría suceder, ¿no? Podría suceder ¿Podría pasar? Sí Este, cubre el video, por favor Vamos a ver qué pasa ¿Sin el dragón? Con el dragón Voy, voy Pues ustedes, ¿qué se traen? Ok Ay, ¿ya viste? Este sí viene del barrio Viene del mero barrio, Macaroto Y ahora está el puñal Ay, oye, sí Oye, sí, no lo sé Porque, bueno, yo vengo del mero barrio En cuanto de Tempito Ah, viene del Tempito ¿Ya viste? Ahora sí nos van a partir a ver Claro que no, de qué tal Ya le vamos a ir gozando Tú le podemos darle una de perro, Gabi No te preocupes Aquí nos vemos el perro ¿Qué? ¿Pero estás seguro? No, mira, mira nada más Sí te arroian los pelos en la espalda Yo insisto Mira nada más No, eh, Simón Sí le ponemos una de aquí No te preocupes Sereno, moreno Calma, lo prieto De qué, seguro tú eres tiempo, ¿verdad? Te cortaste tus trencitas Te cortaste tus trencitas No sé lo que me olvidas hacer esto ¿Y ahora qué? Y ahora Vamos a hacer la última versión Ok La última versión Ok Pero sí necesitamos un voluntario Hasta la próxima vez Que no haya pasado Que no haya nadie a cualquier gente Una chica Una chica A ver Vente para acá Ah, gracias Alemán Ah, la verdad Soy Alemán Ok, vente para acá Y ahora Y ahora Vamos a hacer una versión Porque siempre nos dicen que Nos burlamos De los acentos de los demás No, no es una burla Es una homenaje Espérame un tantito Para besar Igual que todos Exacto Eso Ya Muy bien Es un homenaje Es un homenaje Que les hacemos A los demás acentos Entonces Tú vas a escoger El acento que quieras Que hagamos En esta versión nueva De Rave Tengo miedo Chileno Ok Chileno Me estoy Bueno Chileno ¿Por qué no se puede Chileno Bueno Entonces ¡Ah, ah, 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 ah Venga Hola Ay, no sé qué decir Pero Viste, sacanoto Y ella me ganó la risa Huevón Hola, chiquito Me sirve Sí, dos boludos Digo que eres chileno Pero en realidad Es argentino ¿Viste? No sé cómo se va a hablar A los chilenos No sé cómo se va a ir El acento Ahí para arriba Ahí po Ahí Ahí Fíjense Sí Bueno Yo no sé Digo que hablan A los chilenos Argentinos Uruguayos Ya no sabemos Es una confusión No, no, no 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 No, no No ¿Qué dices ¿Qué dices Que dices Acaroto Siento que mi orca No, no, no No Ay Odio Cuando te fumas esas semillitas Que le invita a año Hola 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 Te acabamos por todo Latinoamérica Sí Bueno Un aplauso Un acero Gracias Muchas gracias Puedo estar Bueno Yo quisiera Quisiera ya despedirme Porque tenemos Porque tenemos Muy poquito tiempo Pero los voy a dejar Por Mario No, 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 no Soy muy entusiasmado Bueno Ha sido un honor Estar en esta edición De La Mole Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias a todos El príncipe Salenín Adiós Incento Un aplauso para Despedida Gracias Gracias 27 años 27 años Pasaron en un pestañazo De verdad Increíble Como decían Estamos aquí Antes de que La Mole Fuera la Mole La conocimos Como La Molecita Era unos chiles Y chocolate Ahora ya es La señora Doña Mole Ya es mayor de edad Desde hace rato Por supuesto Y aquí seguimos Que increíble La verdad es que bueno Me da mucho gusto Por fin regresar aquí Siempre regresar La Mole Es especial para nosotros Y ya después de esta pandemia Ya todos juntos Ya pocos cubrebocas Todavía estamos En esto No se ha acabado No todavía hay que cuidarse La verdad es que Durante un par de años Nos escondimos en casa Empezamos a grabar remoto Los de doblaje Aprendimos que se puede Grabar desde casa En nuestras caminas Y la vida ha cambiado Y aquí estamos después de Pues lo que Todo el mundo ha hecho Vacunas Yo como Todo México Me he puesto mis vacunas Espero que ustedes también ¿No? Yo cuando sí Ustedes Digo Cuatro vacunas Cuatro vacunas Me he puesto a mí Es porque Me ha tocado a mí Son las cuatro cosas Más antiguos Que he hecho O que para ponerse vacunas Como todo el mundo sabe Hay que utilizar Una jerica Con una aguja Y como todo el mundo sabe Cocu Le tiene miedo A las jericas Le tiene miedo A las vacunas Le tiene miedo A las agujas Es ridículo Porque es un superhéroe Es un superhéroe Que supuestamente Puede enfrentarse Al villano Más terrible Y no tiene miedo Pero le tiene miedo No No a las doctoras O doctores No a las enfermeras No Le tiene miedo A las jeringas Que ridículo De verdad Yo siempre he pensado Espérate que Tengo que revisar De la próstata Entonces Eso sí te va a dar Un miedo ¿No? Así de Oye 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 No soy doctor Soy mequeta Oye 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 Pobre Oye 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 El doblaje Es mi vida Este año Cumplo 40 años Dedicando 40 años Pasaron Como un pestañazo De verdad Ni cuentas de edad Si la vida pasa La vida es eso Que sucede Mientras tú estás viviendo Lo que llevo Y aquí estamos Y yo La verdad es que el doblaje Le debo todo al doblaje El doblaje me va dando todo Y se los digo en serio Soy una persona bendecida Y afortunada Porque después de mi vocación Mi vocación me ha llevado Por todo México Todo Latinoamérica Sur, Estados Unidos Me ha dado todo Para que me entiendan rápidamente El doblaje me ha dado Dinero Joyas Casas Coches Esposas Dos Dos esposas Dos esposas Que me quitaron dinero Joyas Casas Coches Solo me dejaron a los hijos Pero me quedó También aparte de los hijos A los que amo Me quedó Me quedó Todos estos personajes Que me han acompañado Estos cuarenta años No puedo hablar de todos Por supuesto Pero hay algunos que salen En la mente de toda la gente ¿No? Digo Bruce Willis Hace Hace 38 años Que le doy la voz A Bruce Willis Este año Durante el último año He grabado aproximadamente 10 películas De Bruce Willis Como me imagino yo Que era parte de la terapia Que él estaba llevando a cabo Por la fascia Y por la demencia Prontotemporal Que sufre Y evidentemente Ya no habrá más Ya no habrá más Doblaje De las películas De Bruce Willis Sin embargo Nos dejó frases Maravillosas Que se quedan conmigo En español Cuando me ha tocado doblarlo Las utilizo mucho Sobre todo En las épocas navideñas Porque son frases Muy lindas Digo en todo momento En alguna cena navideña Quien me ha dicho aquello De si volvés a tocar Te mato ¿No? Cuando la familia Empieza a hablar ¿Alguien más quiere negociar? O aquella Cuando Habla por videollamada Con Grace Su hija En la palera Grace Hija Sé que le he prometido Que iba a volver Pero Creo que voy a tener Que faltar a mi promesa Porque Estoy allá arriba En un pedazo de piedra Que quedó La bomba atómica Si explotó Pero yo no me morí Perdóname Soy Bruce Willis Es indestructible Películas y películas Muy afortunado de verdad Jim Carrey Jim Carrey Mentiroso Mentiroso El bolígrafo es azul El bolígrafo es azul El maldito bolígrafo Es azul Soy José Cancelo ¿Viste? En Coca-Cola Seguimos aquí Estos ponengan La rellenó Como fama Para la Navidad ¡Vamos! 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 Perdóname Le pagan por divertirme Aparte de todo ¿No? ¿Trabajo? Eso no es trabajo Un día andábamos en Chile En Santiago de Chile Eran las 6 y media de la tarde Y aproximadamente Me y yo Estábamos haciendo el tiempo Para irnos al aeropuerto Estábamos en la casa de Moneda Donde están todos los ministerios Del gobierno chileno Estábamos junto a la estatua Que conmemora a Salvador Allende El presidente que fue asesinado Y Estábamos junto al Banco de Chile Y recargado en la pared del Banco de Chile Había una escalera Pues como a esta altura Más o menos unos 8 metros O algo así Extendida a lo largo Abajo de la escalera Había un hombre sosteniendo la escalera ¿De qué puede servir eso? Creo que de nada Pero bueno Ahí estaba Pero hasta arriba Estaba otro hombre Y hasta arriba Quiero decir Cuando uno llega a la escalera Y hace así Pegado a la pared Y entonces este hombre Traía un frasquito de algo En la mano izquierda Y en la mano derecha Traía un trámito Y estaba puliendo Las letras del Banco de Chile Seis y media de la tarde Domingo Y le dije Profesor Compadre Eso es trabajo Lo que tú y yo hacemos No califica Nos paran por divertirnos El Grinch ¿Eso es quién? Voy a acabar con ellos ¿Taxi? Es porque soy verde, ¿verdad? Primero así De texto Pero obvio De texto Ojo Ojo De texto Ojo Más de texto De texto Ojo Más de texto Cuatro treinta Contemplar Ella casi Cinco pm Resolver la prueba mundial Sin decirse a nadie Seis treinta Vamos a la ejercicio Siete pm Cena conmigo Esa no la cancelaré No puedo Me van a enterrar Con esas frases Van a estar en mi tumba La lápida de mi tumba Va a tener Frases Y entonces sucedió Los años maravillosos Hola Soy Goku Gracias Tiene gracia De texto No va a haber además Botones Con canciones Los años maravillosos Chala que chala Van a haber varias canciones Ahí que van a poder escuchar Todo va a costar Por supuesto Ya saben No lo mal Existe un grupo Que se llama Mario Castañeda Nuestro león Pero además Van a poder Conseguir ahí su saludo Todavía se va a poder Ustedes llegan Van a haber pago Con tarjeta O dinero Si Y entonces Yo voy a dejar Renado Hola Ustedes dicen Pedro Soy Goku Hola Soy Goku El que les guste Si Hola Soy Goku Si Por ejemplo Va a haber 20 años Entonces ahí ya Todo se va por él Gracias Soy misiónario Si Cano de Géminis Saga No sabes Como que odio Saga Te detesto Te detesto Porque tienes Hombre de Europa Interiosa Toda canción Es Saga ¿Verdad? Saga Te destruiré Con una Explosión Galáctica No 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 Mis emociones Nunca lo mató No entiendo los poderes Grandes poderes Grandes ataques Grandes peleas Patadas por aquí Vamos por allá La Genkidama Toda la gente del amor Levanten las manos Por favor Toda la gente del amor Levanten las manos Vente su energía Por favor Todos levanten las manos Vente su energía Vamos a una gran Genkidama Por favor Todos levanten las manos Levanten las manos Este es un asalto Venme todos lo primero No de verdad Ciudad de México O sea De verdad ¿Siguen cayendo en Issa? Ciudad de México Va por la calle Levanten las manos Ay ¿Tocú? Pide energía Para la Genkidama Dona la exploradora ¿Quieres salvar a la vaquita marina? No Los están asalto Ok No levanten nada Media vuelta y conan Ok No cayen en Issa Por favor